Idea de nombre para futuro programa en la sexta, El Rojo Vivo. Vamos con el resumen semanal de los viernes para que estéis al día de todo lo que sucede en el mundo mundial. ¡Dale, Lolo! Si estabas preocupado por las grandes multinacionales, deja de preocuparte. Repsol duplica sus ganancias al obtener 1.392 millones de euros en el primer trimestre. Menos mal, menos mal que estos altos ejecutivos van a poder seguir yéndose de branch esta semana. Yo creo que habría que bajarles más los impuestos a los pobrecillos. Mientras tanto, el ayuntamiento de Alicante empieza a poner multas a las personas que viven en la calle. Es lo mejorcito que podían hacer. ¿No tienes dinero para pagar el alquiler? Pues ahora vas a tener menos. Efectivamente, la norma la han puesto PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox. La santísima Trinidad. El que parece que tiene billetes para llenar el Zendale 4 Within Center es Elon Musk. Ha comprado Twitter. El multimillonario Elon Musk ha conseguido cerrar el acuerdo económico 44.000 millones de dólares. Calderilla que tenía suerte, muchachos. Ya ves, con la devueltas que le doy yo cuando compro algo un poco más caro de la cuenta, no me quiere imaginar la ansiedad de Elon después de haberse gastado 44.000 millones. No querría estar yo en su pellejo. Además, ya verás cuando vea toda la mierda que hay metida en Twitter. ¿Qué coño es el chocas? Elon dice que lo ha comprado para defender la libertad de expresión y tal y guay. De hecho, ha puesto un tuit que viene a decir que Twitter va a ser neutral. Ni de izquierdas ni de derechas. Y si algo hemos aprendido en España gracias al paso de Albert Rivera por la política, es que si no eres ni de izquierdas ni de derechas, eres de... Así que usted políticamente no está comprometido. A político, total, de derechas, como mi padre. Aunque dicen las malas lenguas que Elon ha comprado realmente Twitter para que la gente deje de compartir esta foto de antes de su viaje a Turquía. Lo siento, Elon. Ahora vas a tener que comprar también YouTube. El cohete para el espacio quizá no funcionara, pero en el avión de Turkish Airlines voló hasta el propio Albert. Estos vídeos, en cuanto empiece yo a clarear, van a estar to guapos. Papá, ¿por qué te rías de los calvos? Entre tanto, España seguimos sin noticias del hermano de Ayuso. Y mientras juzgan a los comisionistas Luceño y Médina... Tiene usted algo que me podría facilitar un contacto de alguien en el ayuntamiento. En el ayuntamiento de Madrid no dimite nadie. Las mascarillas se compraron solas. Es más, al final vamos a tener que acabar dándoles las gracias. ¿Por qué nadie está hablando de todas las vidas que hemos salvado? Gracias. Aquel maldito contrato también lo digo. ¿No se ha enterado Begoña Villacís todavía del asunto o qué? Los comisionistas vendieron material defectuoso al ayuntamiento de Madrid para embolsarse 6 millones. ¿Quién nos dice que entre todos los que han podido morir usando el material defectuoso que compramos, no estaba el padre del próximo Hitler? ¿Cuánto cuesta que llegasen a tiempo? Más de 100.000 euros al mes cobra Begoña. Es normal que no quiera dimitir. Si puede que cobre hasta más que el rey. Dos millones y medio de euros. Ese es el patrimonio que tiene el rey Felipe VI. Ya he hablado del rey esta semana, pero en su defensa diré que un titi cobra 6 millones al año y trabaja todavía menos. Pero no saquemos la guillotina tan rápido. Nos vamos a Francia donde Macron ha ganado las elecciones. Así que nuestro presi va a poder seguir dándose caricias. Una legislatura más. Yo también tocaría así a Emmanuel, sobre todo después de ver esta foto. Tiene pelo en el pecho para forrar a Elon Musk, a Albert y a Jeff Bezos, si hace falta. ¡Calvo! Los franceses tenían que elegir en la segunda vuelta entre la derecha de Macron y la extrema derecha de Le Pen. ¡Me conés, Simón! Una decisión dura, no como en Españita. Lo curioso es que los líderes de Vox, ese partido tan español, celebraron la no victoria con Le Pen en París. Y diréis, es normal, son ultraderecha también. Sí, pero os quiero dejar un dato para cuando habléis con vuestro amigo el boxero. Le Pen proponía penalizar las exportaciones agrícolas españolas a Francia. Es decir, joder a los agricultores españoles. Aunque de joder, en Vox saben un poco. El exdiputado de Vox, Carlos Hugo Fernández Roca, en el banquillo acusado de violar a una profesora de religión. Una profesora de religión, que va a ser lo siguiente. El Supremo confirma 14 años de prisión para el exlíder de Vox en Lleida por abusar de personas con discapacidad. Y la noticia no se refiere a subvotantes. Estas cosas son muy serias. Y, en defensa de Vox, diré que manzanas podridas puede haber en todos los partidos. Lo que pasa que de algunos parece que se habla más que de otros. Con Franco, con Putin, con el machismo y con la xenofobia. Y, en deportes, el Betis ganó la Copa del Rey. ¿Ibar Betis o es? ¡Estábamos en la UBI! Enhorabuena a los béticos que lo celebraron bien celebrado, bebiendo cruzcampo. A esa forma con la que te llenas el pecho de alegría. Grande Bellerín y grande Borja Iglesias, que además de la Copa del Rey, se llevó unas cuantas copas más. Estábamos tomando tranquilamente ahí la jurisdicción de surtidor. Vamos y no, pero vamos y no como yo quiero, me dijo. Y vos no. Hasta Joaquín emuló su famosa foto con la picha al aire. Que ya hay que tener ganas o una buena tranca. Porque yo, después de jugar fútbol, tengo la picha como un garbanzo. Esta vez no hubo pitos en el himno, pero eso sí, el palco estuvo lleno. Más nabos que en un congreso de criptomonedas. El famoso feminismo de rubiales. Antes de ir nosotros no había ni baños para las mujeres en los campos de fútbol de Arabia Saudí. Las mujeres en Arabia Saudí tienen baños gracias a la Federación Española de Fútbol. Baños. Derechos ya, si eso, para la próxima temporada. Y hasta aquí esta semana. Como diría el personaje de Juan Diego en Los Santos Inocentes. Ala, podéis largaros. Lo habéis hecho muy bien. Hasta siempre, camarada. A la madrileña. Vale, voy a intentar sacar tiempo y subir un resumen semanal cada viernes. Y luego entre semana quizás algún que otro vídeo más cortito. No prometo nada, pero bueno, pincha aquí arriba y suscríbete. A ver si me hago millonario y le compro Twitter a Elon Musk. O aunque sea para pagarme Spotify Premium este mes. ¡Gracias! ¡Gracias!